y hola que tal sean bienvenidos nuevamente a un vídeo que es un aporte informático si un tremendo software que les traigo pero también un magnífico tutorial acerca de un programa que se encarga de grabar la pantalla de transmitir en vivo de realizar un sinfín de utilidades porque se ha actualizado y ya está directamente disponible y se trata ojo del super software que es hit paul screen recorder y es totalmente ya compatible con windows 11 y como he dicho se encarga de realizar una multitud de funciones desde grabar pantalla transmitir en vivo tener una cámara virtual llevar a cabo una multitud de elementos en tanto para la grabación de pantalla así es que pues te voy a estar dejando los enlaces de este magnífico programa ahí abajo en la descripción y vamos a estar ahí analizando un poco los detalles en torno a los diversos elementos que componen este software así es que pues mira vamos directamente allá porque aquí tengo hit paul screen recorder y bueno obviamente si observamos la interfaz totalmente intuitiva observamos que ya se ha actualizado antes no era así lo que es este programa porque simplemente grababa pantalla y ahora está completamente centrado en grabar pantalla en grabar pantalla de juegos en inclusive realizar grabación de cursos y también el propio equipo vamos a estar consciente cada una de ellas pero de primera instancia recordarte que por ejemplo la parte de grabación de pantalla pues mira nos ubica en esta parte y simplemente seleccionamos el área y ya nos la describe en esta posición así es que tendríamos esta opción donde le daremos el iniciar y ya comenzaría la grabación de la pantalla de este modo estaríamos ya prácticamente navegando en estas opciones toda la parte de configuración en windows 11 hay simplemente opciones para que queden grabadas ahí en lo que es hit paul de screen recorder así es que mira y lo tendríamos justamente y bueno ya cuando quiero directamente detener lo que es la grabación le doy aquí en stop puedo observar que me dio una previsualización le doy aquí en abrir lo que es la carpeto reproducir directamente y puedo darle clic ahí para que observemos que en efecto pues ya lo tengo así es que ahí está completamente graba ahí y también pues también hay que destacar que se vincula directamente al micrófono así es que es todo lo que he realizado con anterioridad quiero que observemos que por ejemplo tenemos otras opciones llámese que por ejemplo tenemos la grabación de la pantalla aquí por ejemplo dice imagen en imagen y bueno tenemos otras opciones acá para vincularlo directamente ahí hay mejor viendo el cuadro otras opciones para poder previsualizar lo mejor y bueno acá capturador de cursor a cuatro opciones para lo que es el captura del teclado pero quiero que observemos que si le damos clic ahí nos da una previsualización al modo que es dice directamente ese es el modo light este es el modo más completo quiero que les demos aquí clic y bueno observamos ahí que lo tenemos esta es la parte no se vincula correspondientemente y bueno voy a darle por ejemplo ahí en salir vamos a salir vamos a la mente de grabación de pantalla le damos nuevamente ahí quiero que sabemos que directamente le podemos ubicar en un cuadro o directamente en toda la pantalla y le damos clic ahí ya nos vincula en esta parte le damos nuevamente ahí para que se previsualice cómo es que estoy ahí en esta esquina puedo observar ahí que me coloco por ejemplo ahí en esta parte estaré grabando lo que es pues ahí la pantalla pero a la vez previsualizando me ahí y puedo añadir ciertas fuentes de hecho puedo añadir alguna fuente que yo quiera por ejemplo hay una pantalla de juegos una ventana puedo añadir lo que es una imagen también ahí por ejemplo esta se puede añadir una multitud de secuencias y posteriormente darle clic ahí en grabar de este modo pues comienzan el tutorial ahí realizan lo que es un proceso en windows 11 cualquier método que quieras realizar ahí así es que ya estará grabando pantalla o doble pantalla esto que es picture and picture y bueno les puedes dar clic ahí vamos a darle clic acá le damos acá en detener y vemos la previsualización así es que simplemente le damos clic ahí y ya de este modo estariendo observando cómo es que luce lo que es este tremendo tutorial ahí estoy observando justamente lo tenemos en esta parte y al sacar que por ejemplo no solamente se centra en esto le podemos dar clic acá en juegos y en juegos nos previsualiza esta opción donde simplemente seleccionamos lo que es el juego y le damos ahí en la grabación le podemos dar clic acá en iniciar ya podemos iniciar lo que es el juego ahí estoy jugando y quiero que observes que estará grabando la pantalla así es que mira podemos observar ahí estoy jugando ahí todo muy bien y de hecho si abro lo que es hip hop estar observando con doble clic ahí para que observes que en efecto ahí está la grabación de la pantalla del propio juego así es que esto está magnífico porque inclusive también puede añadir ciertas secuencias ahí puedes a inclusive tener una pantalla grabada ahí con lo que es la secuencia en tanto a lo que es la pantalla de windows 11 y también lo que es tu propio escritorio y bueno simplemente le podemos dar aquí clic en detener y de este modo le podemos dar clic acá en la reproducción inmediata y de hecho ya nos va a previsualizar ahí todo el recorrido que hicimos lo magnífico de este programa es que no solamente se carga de grabar pantalla sino que también hay por ejemplo de cortar de llevar a cabo un ajuste exportar lo que es este propio vídeo a partir de la edición o sea es un programa que está simplemente completo completamente funcional y bueno podemos dar aquí en salir ahora vamos con esto porque también tiene esta parte de grabar cursos que también está magnífico porque pues le podemos dar clic acá en grabar ahí podemos utilizar lo que es esta plantilla nos dice cámara y por ejemplo le podríamos dar aquí en ubicarlo en una parte donde tengamos lo que es en ciertas fuentes hay por ejemplo esto le podemos dar clic aquí en añadir lo que es la fuente añadir lo que es por ejemplo la cámara y de hecho estarían observando que me lo cambia de manera primordial así es que de igual manera acá puedo casi añadir fuente y puedo darle clic acá en imagen puedo seleccionar cualquier imagen para reemplazarla ahí añadir otro otra escena por ejemplo de la misma y ahí me la podría llevar por ejemplo en otra imagen lo mismo para efectos de lo que es un curso así es que esto está magnífico en el caso de que quieras ahí compartir alguna pantalla en el caso de que por ejemplo también vamos a darle por ejemplo ahí nuevamente la misma secuencia en el caso de que queremos compartir pantalla para que observemos ahí mira quiero que veamos que en efecto estaría compartiendo lo que es la pantalla del propio dispositivo y bueno obviamente sin duda es un programa magnífico completo funcional y te voy a estar dejando todos los enlaces abajo ahí en la descripción que por ejemplo si le damos ahí en equipo en cámara obviamente me hace la previsualización de completamente toda la cámara ahí está observando toda y absolutamente toda la cámara puede añadirle ajustes eliminar lo que es el fondo espejos ahí justamente lo tendríamos y algo magnífico sin duda para la parte de los juegos y la parte de hacer streaming es que podemos darle aquí en transmitir en vivo streaming en directo y esto también es magnífico porque nos permite realizar esto le podemos dar una plantilla le podemos utilizar esta plantilla de streaming así es que la tendríamos ahí y simplemente le podemos dar aquí en demostrar en directo para una videollamada le podemos dar aquí en google meet así es que lo tendríamos y bueno en google me por ejemplo le podemos dar aquí vamos a observar que simplemente si le damos clic ahí iniciar una nueva reunión bueno pues justamente lo tendríamos acá cargando y le podríamos dar clic ahí en el vídeo con hip hop virtual cámara así es que mira ahí justamente tendríamos un poco girada ahí pero de este modo pues se tendría lo que es este directo así es que bueno también se puede realizar esto de manera magnífica como he dicho con diversas escenas para mostrarlo de manera correspondiente un streaming completo bueno también lo puedes añadir ciertas fuentes hay añadirlo como he dicho tanto en youtube twitch en discord también en zoom esto va sensacional y bueno también por ejemplo la cámara virtual que nos permite lo mismo llevar a cabo lo que son cursos a partir de ciertos elementos importantes así es que pues ahí te voy a estar dejando este programa está magnífico está completo enlaces abajo en descripción nos estaremos viendo hasta la próxima máster todos fuera pisao ah e e e e e e Gracias por ver el video.